Lo que está pasando y hemos ido a la sede del PSOE de manera pacífica protestar y manifestarnos con el resto de españoles porque hay un descontento y un hartazgo social, sobre todo esta última semana. Y hay mucha gente, no solo los ciudadanos de a pie, que se están quejando y están criticando a Pedro Sánchez y al gobierno, primero por la amnistía y ahora por la investidura. Y hay mucha gente influyente que tiene muchos seguidores, tanto en redes sociales como ellos mismos. Y si queréis vamos a hacer un repaso de esta gente influyente que ha criticado a Pedro Sánchez. Y vamos a empezar por Miguel Bosé, que es conocido porque se ha metido en distintos veneziales, y publicó un post en Instagram que dice que la traición se paga y se paga muy pronto y muy cara. Aquí tenéis una muestra de lo poquísimo, por no decir nada, que le importamos al gobierno de Sánchez y a toda su camarilla, pero arrieros somos, apoyo absoluto y incondicional a toda la gente que baja diario a las calles a pelear por su soberanía, su identidad y su país. Siempre, y en el vídeo se ve que hay un vídeo, vamos a ver un trozo de lo que dice. El ciudadano Puigdemont debe presentarse ante la acción de la justicia. La amnistía no está reconocida en nuestro ordenamiento jurídico. La amnistía no está contemplada en la Constitución Española. No cabe la amnistía en nuestra Constitución. Quería mencionar aquí, primero, como los políticos, en este caso del PSOE, primero criticaban esa amnistía, decían que no iban a darla, y ahora se ve con todo lo que ha ocurrido. Y es en el caso, por ejemplo, de un artista, de un cantante como Miguel Bosé. Y vamos a ir ahora a otro mundo, que es al mundo del fútbol, porque bien conocido es Luis Figo también, con sus rifirrafes con diferentes políticos. Ya he tenido uno con Gabriel Rufián, que se puede ver que Rufián hizo mención a Pedro Sánchez de que no se la juegue, y Luis Figo le contestó que chulito es pseudo catalán. Después, Rufián, su respuesta fue con un link a la sede de la agente tributaria de deudas, criticándole a Figo. Vamos, Figo la verdad es que se moja siempre y sale de todas a ir oso, porque es muy aplaudido en sus seguidores, que se convierte en muy viral, y vamos, no se corta ni un pelo. Y en el mundo del fútbol, pues nos vamos a ir a... No, pero eso de las deudas es muy recurrente. No, es que este tío debe haciendo no sé qué. Oye, Xavi Alonso le acaba de ganar a la agencia tributaria. Y no es la misma repercusión. Hay 56.000 millones en pleitos contra la agencia tributaria, en reclamaciones. O sea, que cuidadín con eso de las deudas a la agencia tributaria. Y si te parece, Julio, vamos a saltar a... Salta, salta. A la red de sociales. A los influencers, porque María Pombo, que tiene 3 millones de seguidores en su red de Instagram, también publicó una story que dice que parece que cada vez tenemos menos libertad, porque lo que está pasando en España es un claro ejemplo de que cada vez nos alejamos más de una democracia y una igualdad para todos los ciudadanos. La sed de poder a toda costa y a cualquier precio de personas con tanta responsabilidad es lo más peligroso para un país. Entonces, la verdad es que en el mundo de influencer no todo el mundo se moja en temas políticos que a lo mejor pueden repercutir en sus seguidores de la sociedad, pero últimamente estamos viendo una línea que la gente ya se está posicionando, porque lo que mencioné antes es que hay un hartazgo social. Y también hemos visto cantantes, futbolistas, influencers, pues vamos a ir ahora al mundo del espectáculo, al cine, porque Jaime Lorente, a lo mejor a alguno le conoce aquí como Denver de la Casa de Papel, también ha criticado a Yolanda Díaz y a Pedro Sánchez, porque Yolanda dijo que el 23 de julio dijimos que íbamos a tener un gobierno de coalición progresista, han sido meses difíciles, pero la serenidad y la convivencia se han impuesto al ruido y al odio. Seguiremos avanzando en la senda del progreso social, más derechos y más futuro. Pues Jaime Lorente, al ver este tuit de Yolanda, le contestó diciendo que la serenidad y la convivencia se han impuesto al ruido y al odio porque habéis conseguido convertir todo el ruido y el odio. Es decir, totalmente todo lo contrario que están diciendo los políticos y también Jaime Lorente, Denver, y también ha hecho películas como El Cid. También tuvo una con Gabriel Rufián, que publicó que cuando empezaron las manifestaciones en Ferraz, pues Rufián en tono de burla, en tono jocoso, puso cuando la policía con el gas lacrimógeno, dijo acaban de tirarnos gases lacrimógenos la policía y dice por puto defender España, Cayetano, Bosco, Jimeno, Ortega, Beltrán, de la Vega y Brianda, haciendo pues mención a nombres, pues que a él, no sé si, dirá que son pijos, esos son solo los nombres que están ahí, digamos, y dice lo que ha ocurrido en Madrid. Pues y Jaime Lorente le contestó que sinvergüenza eres, porque se están riendo al final. No es que sea, en estas cosas siempre pasa lo mismo, que no es que sea un español, ni dos, ni tres, es que la gente ha salido a la calle y como va en contra de lo que ellos están diciendo y lo que ellos están promoviendo, pues que lo fácil que es atacar y al final se quedan con la imagen de siempre para manchar esa imagen. Rufián el problema lo tiene en su propia casa, si hubiera habido elecciones, Rufián ya no iba en las listas. Rufián es un butifler, lo que ellos llaman un butiflé. Es decir, es un tipo que se ha españolizado muchísimo para ellos, es que está feliz aquí en Madrid, tiene todo el montaje aquí en Madrid y entonces tiene que, de cara a sus compañeros de Esquerra Republicana, hacer una farsa constante de que es súper, súper radical, de que es el tío más... Es un teatrero y un farsante, nada más, y en Esquerra lo saben. Y por eso en Esquerra, en cuanto puedan, le van a dar pasaporte al pobre Rufián. Y más, Javier... ¿Y qué va a hacer Rufián si sale de esto? ¿De qué va a vivir? Habiendo él avisado de que se iba a retirar en unos meses, que lo iba a dejar, pero bueno, ahora debe ser que Ferraz le está dando a él cancha para seguir en el impuesto. Y vamos a terminar también con... ¡Butiflé! ¡Eres un butiflé, Rufián! Esto forma parte también de las crónicas de manicomio de la sección de hoy, Julio. En castellano sería... No sé cómo se puede traducir, es que es una figura... Traidor. Sí, traidor, sí. Este es uno de esos momentos que vivimos dando caña, que nos reímos todos, y que todos ustedes podrán ver muy pronto. Resumidos, que es lo que estamos preparando para Navidad en esta casa. En fin, Gaby, ¿qué otra noticia nos traes para hoy? Terminamos con el último. Pensaba que no habías terminado. En el intercambio de francas y Julio de Butiflé y diferentes cosas. Vamos a terminar también con Jaime Lorente y Pedro Sánchez, porque el presidente del gobierno, ya investido ayer, puso un tuit que dijo que pido cordura y mesura al PP con todo lo que estaba pasando y que atacaran la violencia que estaba viendo las calles. Dice que acepte el resultado de las urnas y la legitimidad del gobierno, que muy pronto formaremos. Pues el actor, que la verdad es que ni corto ni preceso, no se corta, le dijo que los que te pedimos cordura somos todos los españoles a ti y que vayas a tratarte eso de tu ambición desmedida. Así que estamos viendo como... No solo es los ciudadanos de a pie, que también está muy bien, sino que también es bueno que gente que tiene seguidores detrás, que tiene gente que... Las llamadas influencers. Sí, las influencers o los influencers, pues está bien que también se posicionen y se mencionen y se quiten ese miedo de decir voy a perder seguidores. Y digo, no, joder, la ralecon, perdón, que ya me vengo arriba que esto me pone un poco... A ver, les llamaban botiflers. Eso viene de los insultos que les dan a los borbónicos, porque en el escudo de los borbones, claro, está la flor de lis y eso viene del francés, de la boté es belleza, es flor, boté es fleur, boté es fleur, boté es fleur, boté es fleur, botiflé, rufián.